¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en RaiMosage Y si, vais a tener hoy dos intros, no pasa nada, ¿vale? No os preocupáis, ahora vamos con lo que vamos Gente, con Eneba tenemos, como ya sabéis Un patrocinero de hace bastante tiempo, son unos máquinas Unos firmes, unas figuras, y en fin, me han pedido que Mencione el tema de los mejores juegos De Call of Duty, ¿vale? Me han hecho aquí una pequeña Colección de algunos de los Call of Duty Que hay por aquí, ¿vale? Para que solo lo sepáis, que tenéis Todos los Call of Duty que están A bitos, es para ver, aquí en la página, ¿vale? Bastante baratos y en fin, que podéis ahorrar bastante Como ya sabéis, Eneba vende Tanto en físico, como en digital, ¿vale? Así que aseguraros de que lo que compráis, lo que vosotros Queréis, ¿vale? Porque si queréis tener el disquito Pues aseguraros de que sea, ¿vale? Pues eso Pues esas vainas, ¿vale? Y si no, pues aquí Una key, y ya está, yo normal compro Las keys, ¿vale? Porque me siempre, me suelen Serir mucho más baratas, y todas esas vainas, ¿vale? Pero bueno, están aquí todos los juegados, ¿vale? De hecho, por ejemplo, aquí Steam Clave, no sé, no sé cuánto Están aquí todos los juegos y todas esas vainas, y pues Pues eso, ¿vale? Podéis encontrarlo bastante baratos Todos los juegos, mira, el CO2 A 6€, no digo que el CO2 ya lleva Más maño que nada, pero bueno, simplemente era eso, hola gente Ya sabéis, tendréis abajo el enlace de Eneba Y pues nada, pues compren ahí, perros Me despido, adiós, ahora sí Y te voy a ver con el vídeo, hasta ahora Muy buenas chavales, soy Carmelo, y estamos en Estoy grabando, estamos grabando, Rainbow Sixage Y hoy, domingo, dominguete, es domingo, ¿verdad, gente? Vale, sí, es domingo Iba a haber hecho el tema de analizando Mejores jugadas de suscriptores, o haciendo el típico Top mejores jugadas de suscriptores y tal Pero literalmente había mucho spam, gente Literalmente la gente se dedica a Pongo un correo para que la gente Se sienta guay, pueda enviar Sus jugadas y tal, y la gente se dedica literalmente A registrar con ese correo en páginas Que si no, porque si no sé qué es En plan, digo, qué pesadilla, la verdad Así que he visto unas cuantas y he dicho Digo, paso, me aburreo, no lo hago Seguramente lo que tenga que hacer será No sé, hablar con una persona que me lleve ese correo Y me haga, pues eso, ¿no? Como una especie de resumen de mejores jugadas De todas las cositas, ¿vale? En plan, le tendré que dar, obviamente, acceso al correo Que si es la contraseña tal y cual Pero no sé Si alguien quiere hacerse cargo de esto No sé, que me hable por Twitter si quiere O por Instagram, ¿vale? El tema de este correo de mejores jugadas y tal ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido La verdad que me pongo ahí a Joder, a ver tantísimas tonterías En plan, digo, tío Hago un correo En plan de buena onda, de buena manera Y de repente la gente se vuelve imbécil No lo entiendo Gente, no pasa nada Igualmente, ya haríamos esto otro día Me hubiera gustado hacer esto hoy, la verdad Pero bueno Igualmente, he visto una cosita Me estaba ahí buscando y tal Que es Canelita en Rama ¿Vale? El vídeo es este ¿Vale? Highlight, Rainbow Siege and Funny Moment Es de Juan López ¿Vale? Un suscriptor que me lo mandó hace, pues eso Hace cosa de un mes y tal Y he dicho Literalmente he visto los primeros 8 segundos Y he dicho ¡Uh! Estos cremitas, Canelita ¿Vale? Es un poco randomeo todo Pero la verdad es que me ha gustado bastante Y de hecho me ha recordado a Este vídeo Que grabamos justamente hace cosa de un año ¿Vale? El de no debí ver este vídeo de roleplay ¿Vale? Y como, bueno Por si no lo sabéis Fue un vídeo que me enviaron unos muchachos Es decir, unos suscriptores A ver Uy, de hecho Vale, no, no Me había leado ¿Qué era eso? Era un vídeo que me habían enviado unos suscriptores Y era el roleplay en R6 Había sido La verdad es que muy lamentable ¿Vale? Ha sido bastante Uf Era duro Era duro de verlo La verdad Creo que me tragué los 9 minutos Y la verdad es que Bueno Vos solos también La verdad Pero bueno ¿Qué habrá sido de este canal? ¿Qué habrá sido del canal de Guisante? Lo he visto justamente por aquí ¿Vale? Tengo justamente aquí el vídeo Que lo tenía abajo en la descripción Y la he puesto en oculto Gente Bueno, a ver Obviamente sí Pasó Pasó de tener 7 visitas Ese 1 de agosto A tener 3.000 ¿Vale? Suscriptores Mira, de tener 23 A tener 181 Oye, pues mira Un cambio Para un vídeo y tal Porque no sé si ha hecho más A ver Chicos, quería comentaros Que no voy a poder Vale, esto lo dije en su momento Bueno, creo que el 100% de la gente Viene de Caramelo El típico vídeo ¿Cuál? ¿Te avergüenzas cuando eres mayor? Ah Gente Yo cuando hice el vídeo este ¿Vale? De no debí ver este vídeo Yo en la ciudad es del humor Es decir Joder, pues mira Para echarse una risa Para echarse tal Pero joder No es para que vayaseis O para que fuerais Mejor dicho A su canal a decirle nada O sea, en plan de Oye, pues mira Este es el típico vídeo De cual te puedes avergonzar Dos años más tarde Pero bueno Si te diviertes Guay Pero tampoco le digas En plan ¿Sabes? Pero mira Por lo menos socas alguna sonrisa Está bien Lo puse en oculto De hecho esto lo acabo de ver yo ahora Joder Mira esto, tío Uy Sinergia perfecta 451 likes 451 dislikes Wow El Jhin y el Jhin y el Universo ¿Volvió a subir más vídeos? Ah, pues sí Mira, subió Sigue subiendo vídeos el tío Sí Qué bien A ver Subió muy poquitos La verdad que sí Subió bastante poquitos Y sí Puso el vídeo en oculto, tío Qué pena La verdad Pero bueno Hoy vamos a ver un vídeo Esperemos que no sean de esos Típicos vídeos Que den un poco de tal La verdad Pero bueno Al principio me ha recordado un poquito a eso Porque era bastante Bastante random La verdad Lo que he visto al principio Pero bueno Me ha dicho que al final Hace muy buenas jugadas Unas jugadas muy tops Así que Vamos a verla Gente Sin mucho más Dilación Vamos a ver esto Dice David ¿Te gusta Billy Cherokee? A ver Vamos un poquito al volumencito David bien facherito Facherito Vale Literalmente No he entendido nada ¿Habéis entendido vosotros algo? No Por eso lo he puesto ¿Vale? En plan ¿Qué es lo que ha pasado aquí exactamente? David ¿Te gusta Billy Cherokee? Igual es que soy muy mayor ya ¿Eh gente? Igual yo no estoy viva Para estas cosas ¿Esto qué significa? Estoy bien chirón Y casi entero Porque coincide El tiempo En el tiempo Vale Pop Se me cruza una vieja En la calle A ver Felicitas por Whatsapp Y por Insta Coño Que te quitas compadre Que te quitas compadre Vale Son de aquí Son de España Eso sí que lo Eso está guay ¿Vale? Son de aquí de España Para menos para Pero son y tal Ah clips Ahora sí Que me he encontrado Pero cabrones ¿Cómo me sigues haciendo Estas transiciones Estas cosas En 2021 Tío Con literalmente La cantidad Bueno Por cierto Aquí estáis viendo Esta es la cuenta De mejores jugadas ¿Vale? Pues eso Estaba ahí comentando Y viendo las cositas Que cómo podéis hacerme Estas cosas En 2021 Melones Con todas las cosas Que hay Todas las vainas Tío Realmente Buscas en Youtube Cualquier cosa Y te aparecen 10.000 videotutoriales De cómo Dormir y cerrar ¿Sabes? O sea Dormir y cerrar O sea Dormir y levantarse Bueno Mira Me hubiera gustado más Que hubiera sido más Como del principio ¿Sabes? En plan Así Funimomen Entiendo La verdad Aunque no entendí nada De Funimomen La verdad No me entera mucho Qué susto Me ha dado la música Me cago en 10 Espero que la música Sea sin copy Igualmente Pero bueno Pasa nada Es que conociéndolo Va a ser con copy Red La verdad No pasa nada Venga Nos caeremos eso A ver Pop Yo hablando por Instagram Mientras la competitiva Mientras estás jugando Rank ¿No? Y tú Hay que pasar Alguien por ahí ¿No? Rusando algo Wow Y lo peor Que es verdad ¿Sabes? Porque tal vez Ese Ese porrazo Que ha pegado Por eso ¿Sabes? Se mata Bueno Bueno Esa transición Ahí a tope Ya edita más que yo También te digo Está copa igualmente A ver Me gusta el reflejo Que hace abajo y tal Tom 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 Ah Yo creo que nos lleva A cooperar la canción Igualmente ¿Eh? Por todo Si queréis Es su primer vídeo ¿Vale? Que me dijo que era su primer vídeo Que si queréis suscribiros al canal De Juan López A ver Tampoco se lo ocurra mucho No he puesto ni logo Ni leche Ni nada De hecho Se ha puesto el canal Como su nombre real ¿Vale? Juan López El Juanito Perro El Juanito Bien perrón Pues bueno Pues le decía Oye Pues mira Me ha gustado Como juegas O lo que sea Oye Sigue subiendo más vídeos Igualmente tendréis este vídeo Abajo en la descripción ¿Vale? O es que lo digo Me apetecía hacer el tema De top mejores jugadas Pero Chicas que agentes por tu zona Literalmente El último correo que he visto En plan Pues buenas tardes Oye Que time Mira Tenía también Te digo Oye Que también el otro Nada Ni una Es PC ¿Verdad? Si Vale Está bien Está bien Está bien Está bien A ver No son increíbles jugadas Estas que digas tal Pero bueno Es que no sé Qué rango es Puede ser Plata Algo menos Lleva Lleva hacks No lo sé No sé qué rango Es la verdad Impresionante Gameplay De nuestro amigo Juan López Vamos a ver Si es capaz De meter Esa bolita Azul Así es Muy buena Va con la amarilla Vale Perfecto Claro Que sí Muy buena Vale Yo como recomendación Gente Por ejemplo Si os ponéis a ver Es que tampoco puedo Dar muchos consejos En ese sentido Pero por ejemplo Tema de mejores jugadas Y tal O Highlight O Funimomi Y tal No sé ni qué miniatura Has puesto En plan No te voy a dar consejos Tampoco de Youtube Porque bueno Pues Hostia Ha subido un vídeo En un mes Y ya está No sé Acabo de escuchar de fondo Para esnifar cocaína Literalmente ¿Qué conversaciones Tenéis vosotros Por Discord O por TS Que si Va a darte consejos Pero digo Pues para qué O sea Llevas un mes Y Bueno Pues eso La verdad De ahí irás aprendiendo Con el tipo Si te apetece Si no pues nada Subes vídeos ahí De vez en cuando ya está Literalmente En todos los vídeos Que he visto Ah vale En todos los vídeos O sea En todos los que he visto Siempre había gente Hablando de fondo Tío A la gente Se la pela Tú Estás jugando Estás hablando Que ya La Ete está ahí Bueno sí Pues ayer Me zumbé yo a una Le hice pum pum Uy no voy a como la puse Y talmente Si habéis visto Lo he visto Me lo creo Que pueda pasar aquí Vamos a ver Si Que raro Apareció ¿Verdad? Wow So toxic Wow Funny moment Let's go 3 para 3 5 segundos A ver Son las jugadas Que hacía yo Hace 5 años Te metigo Así que por eso Tampoco puedo decir mucho Porque Literalmente pueden ser Las jugadas Que hacía yo Hace 5 años No es coña Cuando empeza agua La musiquita Tocargante Pum 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 Si queréis que reaccione A alguno de vuestros canales Y tal No es coña O sea Me los podéis pasar Si queréis Por el correo este O me lo comentáis Por twitter Y tal Y si queréis consejos Pues me lo decís En plan Oye caramelo He hecho este vídeo Dame consejos O mírate el vídeo Si quiere Me lo reacciona Si quiere Y tal Por mi no hay problema De hecho me mola mucho El tema de ayudar a la gente Como ya bien sabéis La verdad Así que pues eso Si queréis Si tenéis algún canal Y os lo queréis Amanecer y tal Pues por mi encantado Esto que es lo que es Chamber Pero no sé Que no sé cuánto Gente Me despido Hoy tiene pesado De directo La verdad Pero he recordado Que quiero verme La serie de perdidos De nuevo La serie de Lost Iba para rato Y pues eso Así que nada Gente Espero que os haya gustado mucho Igualmente os quedaré Por aquí abajo El canal de Juan López Vale Que lo he dicho No está O sea No ha subido más vídeos Desde hace un mes Vale Pero bueno Oye Que poquito a poco Vale Que Roma no se construye un día Mi gente Un placer Nos vemos En el siguiente Viradito Adiós Por cierto gente Estaba viendo el vídeo De guisante Vale No sé Mantra por curiosidades Y tal He visto el último vídeo Y tal Y joder Me ha gustado El comentario Que tiene Miras el comentario Vale O sea El comentado Vale Mira Básicamente Es lo que estoy haciendo ahora Porque bueno No hablaba mucho En el gameplay Ya que No sé Es de las primeras partidas Y me estaba gustando bastante Como había empezado Con España Con el El FF Que me estaba marcando A ver Es un vídeo de Ajo de F Empire Vale En plan de Pues F Empire y tal Y digo Joder Digo pues comentaba bastante Y viene el tío La verdad Le he dado un buen like Y dije en plan Oye Pues mira En aquel momento Eras más Yo que sé Eras más alocado Vale Cuando hiciste el vídeo este De Reces y tal Pero joder Te digo Está bastante guay En plan Enhorabuena Guisante Si sigues siendo mi suscriptor Y tal Para si sigues viéndome Lo que sea Y veas algún día este vídeo Pues oye Quiero decirte Que me gusta Vale El cambio que has pegado Y oye Que me gusta como cuentas Tío Muy bien Muy guay Tío Muy guay Nada Simplemente eso Gente Adiós Tío 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 Tío